Vale la pena creer en Dios. En este momento, toda la gente que está, que apoyó cuando vine con mi turbante cantando descalza, con el nombre de la mala, y que dijeron, así tú no vas a hacer nada, fue un reto para mí muy grande. Pero yo dije, eso es lo que yo soy y eso es lo que yo vengo a brindar de mi país. Todo mi equipo de trabajo, muchas gracias a la gente de Altroarte por tomarte en cuenta y marcar un precedente en la historia de las promesiones. Y esto es para ti, Geray Michael, mi hijo y mi esposo. ¡Que viva la República Dominicana por siempre! ¡Que lindo, que lindo! Eso es democracia. Hacía tiempo que no tenían democracia en los premios soberanos. ¡Robert Juno, de este lado! ¡Felicidades, Dios mal y la mala!